...tonal que comunica la autopista Francisco Fajardo con Plaza Venezuela, el lugar en el que fue localizado a las 7 y 40 de la mañana por funcionarios bomberiles del Distrito Capital, el cuerpo de José Enrique Rojas Mendoza, de 28 años de edad. La víctima presenta un impacto de bala a la altura del tórax, igualmente fractura a nivel del fémur. Mide aproximadamente 1.72 centímetros, es de piel morena y porta vestimenta de chor o bermudas, igualmente zapatos negros deportivos y una franela azul marino. En el sitio se encuentran funcionarios bomberiles efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, esperando acudan al sitio efectivo del 6CPC, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y por supuesto las debidas investigaciones al respecto sobre el hallazgo de este joven a orillas del río Guaire.